¡Bienvenidos al canal de La Totona aquí, el dibujo reina! En el día de hoy voy a dibujar un casimerito. ¡Vamos allí! Bueno, como vieron anteriormente, voy a dibujar a mi casimerita, Isabelo, aquí está. Esa pijamita, yo se la hice. Y pues bueno, voy a, perdón por el ruido, en este voy a empezar a hacer el pose. Aquí la tengo al lado para copiarla. No debe de tener exactamente la misma pose, así. ¡Ah, estoy muy chiquito! No, sino que en este voy a hacer una pose que a mí me guste. Y bueno, ¿dónde está la goma? Nunca olviden la goma, ya hice un desastre aquí, espérenme un ratito. Ya, ya recogí todo. Y pues aquí ya hice un desastre. Y ya, hay un minuto. Ya debería haber empezado, pero bueno. Voy a empezar con hacerla... A ver, quiero que esté sentadita. Ah, sí, voy a hacerla como que te está mirando y está sentadita. Y voy a bajarle los bracitos. Yo creo que le voy a quitar la pijamita para ver mejor sus proporciones, porque luego me confundo. Pues bueno. Y bueno, ahí está. Con esta pose. Y pues, no, mirando así. Sí, me gusta más. Y en este voy a... Dibujar la cabecita. Un truco que utilizo. Si quieren, si tienen un bote, le hacen así. Si quieren copiarme. Pero yo tengo un truco para hacer los círculos muy redonditos y muy perfectitos. Y es que le hago cimento. Ah, ya se cae yo. Me sabe redondita. Chita. Bueno. Su cabeza es medio ovalada. Ah, y por cierto. Si se corta el video, no se preocupen. Voy a hacer una segunda parte. Si se corta, porque mi teléfono se corta y... Yo lo que me he fijado de los casimilitos es que tienen la cabeza medio ovalada. Poquito, poquito, poquito. Pero la tienen ovalada. No muy, muy, muy ovalada. No muy pronunciado, pero un poquitititito. La tienen ovalada. Entonces, pues... Aquí estoy haciendo la cabecita. Luego, como la especie de línea de acción. Que eso es como una columna para indicarte que posee va a tener. Eso es muy importante cuando vamos a hacer el boceto. Y pues... No me gustó esta parte. Voy a borrarla. Yo diciéndoles, voy a hacer un truco. Miren, miren, miren. Qué padre me quiero. Y yo... Equivocándome. Pero no está mal. Equivocarse. Y eso aprendimos todos. Y pues, bueno. Me dio como el son en la boca. Pero... Bueno, me dio como el son. Ah... ¿Por qué? Qué sucio. Y bueno, aquí está. Voy a tratar de no mancharla de carbón a mi casimerita. Porque... No quiero que me se manche y se ensucie. Y yo la cuido mucho. Ahí está. Y la estoy viendo porque no quiero mancharla de carbón. Miren ya. Cómo me estoy manchando. No sé si se alcanza a ver. Miren. Entonces, pues... No quiero mancharla. Y pues, bueno. Voy a hacer... Ah, no. Me falta la línea de acción. Lo que le estoy diciendo. Yo creo que va a estar como erguidita. Y sentadita. O paradita. No, sentadita. Y sentadita. ¿Por qué no? Ah, por cierto. Vayan a ver mi último video. Si se ve que soy muy fan de los casimeritos. Me encantan. Tengo 16 casimeritos. 6 son originales y 10 son piratitos. Pero también los piratitos están bonitos. Muy bonitos. Ay, hablando de casimeritos también. Vayan al canal de CasiWar. Y repito. Si se corta el video. No se preocupen. Vayan al siguiente video. Estoy segura que se va a cortar. Y porque mi teléfono hace ego. Yo no lo hago. Es mi teléfono. Y pues yo... Yo creo que la voy a hacer más como... Más relajadita. No tan tensa. No jorobadita. Pero... Se me... Qué difícil dibujar un casimerito jorobado. ¿Se imaginan? Estaría muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. ¿Qué? Porque no tienen el cuello. No tienen. No tienen. No tienen. Aquí sí que está el cuello. Pero están mis monitos. Un besito. Y pues... Y pues... Aquí voy a hacer unos circulitos. Para... ¿Qué es eso? Para esto. Y pues... Pues... Fíjense que al principio está grosecito. Y empieza a ser delgadito. Y aquí voy a hacer un circulito. Para hacer el tobillito. Dos circulitos para las manos. Y en medio de las manitas. Si se fijan bien. Está delgadito. No sé si se ve. En este. Y pues bueno. No la quiero tocar mucho. Porque... No quiero mancharla de carbón. Y perdonen si se oye mucho ruido. Siempre digo eso. Pero... Termino viendo los videos y digo... ¡Ah, caray! No hubo ruido. Great. Voy a subir sus bracitos. Para ver mejor. Sus piernitas ahí. Ahí están. Ahí está. Y pues... Empieza el rocecito. Piecito. Es como una estilización de los piecitos de bebé. Reales. Este es el tobillo. Pero... No comí tan error que yo cometí. Hacer el circulito muy grande. Listo. Máximo. Depende del tamaño del casimito. Que dibujan. Si está chiquito. Si está grande. Si ocupa toda la hoja. El mío casi ocupa toda la hoja. Y fijándome bien. Ok. Está bien tobillito. Y el tobillito. Ahí está. Y no me gustó esa pierna. Hay que ser perfeccionista. No sale todo mal. Somos muy, muy, muy perfeccionistas. No. 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 Un error. Un miserable error. No. Voy a explotar. Que no sé qué. No sé cuánto. Que no sé qué. No sé qué. No sé cuánto. No hay que estar así. Porque nos va a quedar todo el dibujo. Vale. Y se pasa cuando no somos perfeccionistas. Y pues. Voy a. Me explotamos. ¿Qué acabo de decir? Ahorita estoy pensando lo que acabo de decir. No tiene mucho. No. Ese perfeccionista no me gustó. Voy a hacer como que está. En pose. En pose diferente a mi hija. Señorita. Porque no son muy. No tienen mucha articulación. Solo mueve la cabecita. Los bracitos. Y las piernitas. Pero no. No hay mucho más. No se doblan los coros. No se dirán. Pero no pasa nada. Porque. También hay monitos. Estas cosas monitos. Tristemente ya. Ya pasaron. Ya pasaron de modio. Pero. Siguen existiendo niñas. Yo conozco muchas niñas. Que. Siguen jugando con sus caras. Y me cae muy bien. Son mis amigas. Y pues bueno. Ahí está. No. Y pues. Voy a hacer como que se está sosteniendo del brazo para atrás. Empieza grueso. Luego aquí en esta parte está delgadito. Y luego vuelve a ser grueso. Si se fijan bien. Ahí está. Y pues no. Cuando suba este video. No sé. Qué título ponerle. Porque. O. O. Cómo dibujar un casimito. O. Dibujo un casimito. Ya luego veré por qué. Luego no quiero. Porque yo cuando. Quiero hacer tutoriales. De cómo dibujar a los personajes. No he hecho muchos. Creo que solo hice uno. Pero bueno. Este. Quiero ser lo más. Parecida. A las proporciones de casimitos. Del personaje. Y como que este bracito. Estará relajado. También me fijé. Que los brazos están muy separados. Uno al otro. Entonces pues. Yo los voy a poner. Como que. El cuerpo está tapando. Al otro brazo. Porque están muy separados. Y no están. Juntitos. Y sí. Porque se vería muy raro. Eh. Perdón. Si. Hablo para adentro. Es que. Muchas veces. Hablo para adentro. Y no sé por qué. No sé por qué. Soy así. Sí. Yo creo que. No más voy a poner. Lo que es. Está sostenido. Y así. No se ve la mano. Porque la pierna. Está tapando. El pañalito. Aunque no es muy necesario. Poner súper. Muchísimos detalles. En el boceto. Porque. Voy a poner. Como que te está. Está de frente. Voy a poner. Que está de frente. Y. Eh. A ver. Mmm. Hay muy poco espacio aquí. Y el coquito está muy grande. Ajá. Bueno. Sí. Bueno. Ahí está. Y. Yo creo que. Sí. No importa. Si les sale una niña chueca. Si quieren copiar. Como lo hago yo. Pues. Bueno. Eh. Y. Comenten. En los comentarios. Qué video les gustaría ver en el canal. Y. Pues. Yo creo que se va a cortar. Siento mi sensación. En mi sangre. Que está a punto de cortarse. Estoy sintiendo. Los huesos. Mejor no canto victoria. De que. Ay. No. Se va a cortar. No. 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 Y el arbolito. Así. Así. Y luego. Un poquito. Una niñecita. De. De ese. Estos son las. Las formas. Pero me. Ay. No sé cómo se llaman. Eso. Y pues. Eh. Si hay mucho ruido. Perdón. Es que. Es que estoy. En otro cuarto. Como podrán ver. Porque. En mi. En mi escritorio. Estaba tan desordenado. Que no tuve tiempo. Y pues. Bueno. Yo decía. Ay no. Eh. Y no sé por qué. Este rulito. Se quedó para arriba. Pero voy a copiarla. No. Que. Llego. Este como que está más separado. No sé. Así. Más jaladito. Aquí. No sé. No. Bien. Una forma de. De hacerles los rulitos. Otra vez. Es hacerle. Así. Luego. Le presionas. Te quedas unos minutos. Chachín. Ya está el rulito. No te queda igualito. Cuando estaba antes. Eh. Otra vez. Tiene sus rulitos. Pues. Estoy copiando aquí. Los rulitos. Esa verón quita. Y díganme. Que otro personaje. Les gustaría que vean. Una. Amiga mía. Me dijo. Dibuja Stitch. Dibuja Stitch. Y pues. Estoy. Estoy pensando. Está. Complicadito. 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 No es cualquier cosa Stitch. Pero me gustó mucho la idea. Y si voy a dibujar. A Stitch. Ok. Le voy a hacer como más. De asterito. En el dibujo. Aunque no esté igualito. Le voy a. Así. No. No. Este es el boceto. Un poco mucho. Y pues. En el boceto. También hay que marcar un poquito. La cara. Porque si no. No vamos a. Por. No vamos a saber. En el. Contorno final. No. Con la boca cerradita. No. No. No te doy tiempo. Sí. Ahí está. Y pues. Siento en mi sangre que en estos momentos se va a cortar. Otra vez. Eh. No sé. Tal vez si se corte. Yo estoy sospechando que sí. Yo estoy sospechando mucho. En este. Y pues. Si hay mucho ruido. Perdonen. Es que. Aquí estoy. Mis papás. No sé por qué. Pero. Son muy gritones. Son muy gritones. Pero yo los quiero. Y los amo. Porque son mis papás. Y pues. Y pues. No sé qué decir. Malcolm Jackson. Cuando no sé qué decir. Digo Malcolm Jackson. Porque no sé qué decir. ¿Verdad? Tiene mucho sentido. ¿Verdad? Sí. Tiene mucho sentido. Demasiado sentido. Muchísimo sentido. Aquí están mis cacahuetitos. Ay no. Mejor no agarro. Porque los voy a llenar. De carbón. Creo que esto es carbón. De eso están hechos los lápices. ¿Verdad? O no. Comenten en los comentarios. Si están activados. Claro. Porque. El YouTube. Me. 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 A veces me cae gordo. Pero. Me. Me. Me desactiva los comentarios. Y yo. Pique. 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 Activar los comentarios. Y luego. Unos. Dos. Tres minutos después. Inhabilitados. Los. Los. Comentarios. Sí. Me enoja. En YouTube. Yo le voy a hacer la boquita más chiquita. Para que se vea más tierno. Es parte de las cosas que hace que un personaje se vea tierno. Si quieres hacer un personaje tierno. Tiene que tener. Una fuerza. Porque hay personajes tiernos que tienen la boca grande. Como Zack Boy. Que no sé cómo lo lograron. Que tiene la boca grande. Y. Y. Se ve tierno. No sé si lo conozcan. Porque ese personaje no. No es muy conocido como otros. Bueno. Ahí está. Y pues. Yo creo que voy a ponerla mirando allá. No sé si la voy a hacer con mi estilo. Porque. Mi estilo es un poco. No sé. Un poquito. Raro. Como terrorífico. A ver. Porque a mí me gustan las cosas terroríficas también. Pero. También me gustan las cosas tiernas. No se creen. No se creen que soy una. Una. Una niña oscura. No. Me gustan las cosas tiernas. Como los casimeritos. O también me gusta a mí. También me gusta Kirby. Y hablando de Kirby. Visiten el canal de mi hermano. Se llama. El Totito. Y pues. Bueno. Ahí está. Es el boceto. No tienen que hacer perfectos los ojos en el boceto. Bueno. Un poquito. ¿No? Bueno. Y pues. Yo creo que. Ya voy a. Hacer el contorno final. Voy a limpiarme un poco con mi propia goma. Está bien cochina. No me voy a ensuciar. Espero que no me embara. No. Es muy buena hoja. Muy buena hoja. No sé hablar. No sé hablar. Muy buena goma. ¿Por qué me pongo nerviosa? Si estas cosas de grabar videos no me pongo nerviosa. Bueno. No muestro mi cara. Bueno. Y pues. Creo que. Eh. ¿Y por qué lo estoy borrando? ¿Por qué lo borras? No. No lo estoy borrando. Sino que le estoy dando una pasadita. Para que se vea. Más. Como menos. Para que. En el video. En el video. En el dibujo. Se va a ver un poquito feo. Que se vea muy marcado. El boceto. Así que yo les recomiendo. Que le den una pasadita. Para que. No sé. No sé. Marque mucho. El boceto. Y pues voy a empezar. El boceto es como. El trazo. No definitivo. Ya cuando le pasas. Cambias algunas. Pequeñas cositas. No sé. Por ejemplo. Yo le voy a cambiar. Que esto esté enorme. Lo haga más que chiquito. Este. Voy a hacerle. El contorno. El contorno. Bonito. Eh. No me quedo peludo. Bueno. No me quedo peludo. Y me quedo un poquito aplastado aquí. El coco. No me quedo. Eh. Pues. Los cositas. No deben de. Para nada. Tener el coquito aplastado. Un tip. Para que no nos quede aplastado. Que hagan una. Una gran bolita. Y que. Los ojos. Los hagan un poquito para abajo. Así se va a ver el coquito grande. Eh. Y pues. Bueno. Vamos a. Eh. Espero que no se corte. Porque. Así. Uy. No. No. Así. Y luego. Así. ¿Cuántos minutos? Ya. 21. Qué rápido. Uy. Qué rápido es. Creo que no duerme mucho el video. En este. Porque. Ay. Ay. Y pues. Bueno. Les digo que Si se quedaron con ganas de más En este Viendo este video Vayan a Uno de mis anteriores videos Que es Buja mi muñequita Que no tiene ninguna Ni una vista La primera parte y la segunda No entiendo por qué Vayan a verlo Porque No te ponen una vista Mira Ahí está No, no me gusta ¿Saben algo? Ahorita lo estoy viendo Y creo que me quedaron las plenas Muy largas ¿Saben algo? No le voy a poner tutorial No le voy a poner tutorial Porque no quiero que Cometan el error El error Y una huele Así practico ¿No? Y Ustedes me ven como Practico Y pues ¿Qué es ese dedo? ¿Eh? 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 ¿Qué hiciste ahí? Mal, 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 mal Y ustedes me dirán Pero si no tiene un dedito Si tiene, miren Ahí se ve Ahí Ahí No enfoca No enfoca Ahí Ya ven Tiene un dedito Si hay muchos ruidos Porque Como les dije Mis papás son un poco Gritones Y dos Aquí viven vecinos Gritones Así que Hoy estoy acostumbrada Pero Si me quedó muy largo el torso Muy largo Muy largo Bueno Bueno Si van a copiarme Me dan el torso Más chiquito Porque Porque Creo que Me quedó una piel Más Corte La otra Yo fui a pie No Eso no podemos Permitir Eso no podemos Permitir Bueno Si Si Me quedó Y pues Bueno Las coletitas Vamos a hacerle Unos piquitos Para darnos La impresión De que El pelito Está haciendo así No sé Como explicarlo Y pues Ahí está Unos rayitos Aquí Ahí está Y pues Como les estaba Como les estaba contando Le voy a hacer La cosita Más chiquita Pueden cambiar Las cosas Bueno Si quieren Dibujar Otro casimirito Esto no es un tutorial Esto no es un tutorial Pensándolo bien No es un tutorial Solo les estoy enseñando Como la dibujo Ni si quieren pueden copiarme Pero 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 Lo comentan El error El error De hacerle El Torso Más Chiquito Digo Tras largo No me quedó No me quedó Bonito No 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 Puedes ponerle Un De ahí Y voy a darle Como un Un bebito Un bebito Raro Y pues Creo que lo voy a hacer Igual Bueno Así está bien ¿No? Así está bien Así está Y pues Cuando vamos a delinear Hay que tener cuidado Que los ojitos Nos quieren Del mismo tamaño Y si se equivocan El problema Existe la goma No lo hagan con pluma Nunca lo hagan Con pluma Y bueno Y si les da igual Que les haga Que algún error No Está bien Dibujando con pluma Pero que les da igual Si les haga un error Dibujando Con pluma Dibujos Y ven Quedan bien Pero Se nos han dado Muchos errores Y así ¿Y qué importa? Porque son de pluma Y así Hablan mucho Sí Parezco un perico Parezco un perico Un perico 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 Y pues bueno Voy a delinear Los pestañitos No mucho Porque va a pensar Va a parecer que es un maquillaje Y no Los maquillajes Es una bebé Es bueno Eh ¿Qué va a ser? Ah Sí Los pestañitos Bonitos Y los pestañitos Ahí está Y pues yo creo que sí Voy a hacer En mi estilo Bueno un poquito De mi estilo Porque Porque me gusta Y pues Voy a hacerle Un pillito Así Voy a Voy a Llegarle La pupila La pupilita Voy a estar Ahí está Y pues Les voy a enseñar Un truco Que me aprendí Miren Eh Pueden comprar De otra marca No me importa A mí me da un poco Igual Las marcas La verdad La pura verdad Estos Por lo menos Me salieron muy buenos Están bonitos No sé si Sean de muy Excelente calidad O algo Pero a mí Me salieron muy buenos Y pues Como verán Tienen Un contorno Aquí en los ojos Eh Más oscuro Que el Color Dentro de La pupila O del iris Se llama iris ¿Verdad? Esto es el iris Y pues Vamos allá Creo que se llama Iris No me equivoqué O si me equivoqué Comenten en los comentarios Si están activados Claro Escriban Eh Pongan un Un pato En los comentarios Si creen que me equivoqué Pongan un Una manita arriba Por cierto Si les están gustando Denle like Y suscríbanse En este Eh Pongan un 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 Corazón Grito rosa Es que no sé De qué es Es que no sé Qué 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 Demo Qué Qué No sé Tal vez una F Si quieren déjame Echar Ok A mí Más Más parecido Y si no Y si no Y si no les gusta Que esté Muy oscuro Pues le pásen La Mita Como yo Que no me gustó Que estuviera muy Oscuro Chica Y bueno Voy a hacer el otro ojo Háganle igual Como el otro ojo Es igual O más Flippiado No sé Cómo se dice Está enfocado No No Si está enfocada ¿Verdad? Bueno Espérenme un ratito Ahí le estoy haciendo Las piste Bonitas Bonitas Y pues Bueno Y pues Yo le hice Los ojitos Los ojitos Y Me quedo Más Porque no le dicen Los Y bueno Voy a hacer la boquita ¡Ay qué tierno! Y pues Voy a hacer Voy a buscar El colorcito Sí Se ve la boquita Ahí está Excelente Yo creo Que es este color Miren Es este color ¿No? ¿O no? Porque Bueno En la cámara No sé por qué Se ve medio rosa Su pelo Y no está rosa Es moradito Es moradito Voy a probar Con este Azul Azul Bueno A veces En la cámara Convierte Las cosas rosas En moradas Y Y las moradas En rosas Y yo no sé Qué tiene mi cámara Me salió la risa De El Son Punto Exe Y bueno Yo creo que Este es Este es El color Lúdica Yo creo Pero Mucho Besito Porque Es Un No sé Si está De colorada Mi casinerita Porque Es un Morado Muy 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 Clarito No sé Si tenga Isabel Pero No sé Si está De colorada Porque Yo la cuido Mucho Y pues Muy Suavecito Quiero darle Un acabado Bonito Como El Que le di Al Al Video Ese Del De esa De la risa Del de este No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Noche Así No creo Y ya Y pues Bueno Ahí está Carita No cometo Lo mismo Oso Que yo Cometí Es el Toso Súper Largo Me quedó Muy bonita Pero No 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 A ver Es el Oso Pues Bueno Ya me salí Por distraerme Me salí Del contorno Yo Tenido 11 años Que me salí No 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 Eso No Eso No es Posible O sea Yo Tengo 11 años Si me salgo El contorno No 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 Me salió Unos Pura Esa Pierna No No Esa Pierna Pierna No Sé Hablar Oye No No Sé Hablar No Sé Hablar 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 Pues A las Colitas Yo creo que Les voy a hacer Un poquito Más fuerte Si Se Borra O se Como Se pierde El contorno No se preocupen Pueden Marcarlo Mamás Si quieren Copiarme Lo he Lo he dicho 80.000 millones de veces Pero bueno No 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 Estoy Exegiendo Estoy Exegiendo Ahí está Un poquito La sombrita No le vendría mal La sombrita No está Mal Ponerle Sombrita A A Tu dibujo Ay Ya se Iba a caer ¿Saben algo? El pañalito Es medio Ros Nada más Que esta Casimirita No me lo van a creer La tengo Tienen Siete años Y una De Mis amigas Que tiene Casimirito Una Tiene nueve años Y ella Tiene nueve años ¿Cómo la ven? Impresionante Yo Yo Me quedé Con la boca Abierta Como me lo digo Me quedé Con la boca Abierta Ahí está Muy bonita Muy bonita Muy bonita Muy bonita Qué bonita A ver ¿Cómo se ve la cámara? Así me está quedando Ahí Para que lo vean Si está enfocado O no No está enfocado O sí Ahí está Y pues Yo creo que Le voy a hacer Las chapitas Yo creo que Ya cabré ¿No? ¿Por qué no es necesario Hacerle un montón Con eso Así Poquitas Poquitas También Poquitas También Hable como Argentina Así Habla Los argentinos De verdad Y pues Yo creo Que le voy a hacer Un poquito Desenvite Para hacer Un poquito No importa Mucho Así Yo creo que Ya le voy a poner Mi firma Y El nombre Dice Así Que bonita Y pues Yo creo que Hasta aquí Quedo el video Espero que Les haya gustado El video Deben like Suscríbanse Y todo ese rollo Habla como español Y bueno Este Y comenten Que video Les gustaría Ver en el canal Si están Activados Claro Y pues Gracias por ver El video Adiós 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 Adiós